Tía, me han cogido para un anuncio. Oye, muy bien, ¿no? ¿Y cuánto te pagan? 10.000 euros. ¡Guau! ¡Qué guay! Felicidades. Ah, gracias. Y una falta de limón. Sí, que el mensajero esté bueno, ¿eh? ¿Dónde vamos esta noche? Podríamos ir al circuito cerrado, ¿no? Ay, pero tú no me has catado al Jordi. Sí. Pero salíamos la vi. ¿Qué me dices? Joder. Pobrecito. Ya. Es igual. Hoy tenemos que divertirnos asá. Oye, pues a mí no me apetece nada salir hoy. Tía, pero si voy es el teu cumple. ¿Y qué? Tía, últimamente estás muy apagada. ¿Cuánto hace que no eches un polvo? Desde que sortías con el Marc, ¿no? No, no fue tan. Joder que no. A mí se lo he visto hace, no sé, hace tres semanas. Tres semanas. El Marc. ¿Pero no habías cortado con él? Sí. Pero no sé. Creo que todavía me hubo sitio. Te habrías de buscar a una otra. Aquel tío es demencial. Las relaciones cuando se han estancado, Cris, lo mejor es cortar por lo sano. Ya, pero es que no sé, me cuesta mucho olvidarle y... Lo que tienes que hacer es salir más y follar con otro tío. Y ahora es lo rápido que le olvidas. Como decía mi madre, un clavo solo se quita con otro clavo. No, Ana. Yo soy incapaz de follar con cualquiera. Pues tú te lo pierdes. Sí, claro. Es que esto es muy fácil de decir. Venga, va. Vamos a brindar. Venga. Venga, Nina. Vamos a brindar por tu cumple y por mi anuncio de tenés. ¡Venga, pa! Espera Beautiful Iour! Hola. ¡¿Qué tal? ¿Bobras! ¿Estás agargo? Tomate. ¿Nonfeito Música. Pasa. Joder, qué peste a meados. Sí, yo me estoy mojando los pies de ameados. Llegamos con a Jason Heart Chic. ¿A ocupado? No. 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 sillvia. Hazme un tubito. Huy. Muy quemad bea. Ya no sé si no me voy a tomar, eh. Toma, guarda eso. Deja-me a ver. Pero... ¿Això qué efecto te hace? Res, me pongo que chonda. ¡Dios! No pasa nada, te da marcha. ¿Quieres probar o no? No sé. Va, una que te unida. Bueno, una una, ¿eh? Pero no la tires. Fíjate a tu eternas. Vale, ahora te pongo al otro foro. Dale. ¡Joder! Desvergación nasal. Sí, era el último foro que te quedaba a ver. ¡Qué guay! Somos unas putas. ¡Qué guay! ¿Qué guay quiere ese tío? Pásale él, es un puto viejo. Es muy feo. ¿Qué guay quiere ese tío? ¿Qué guay quiere ese tío? ¿Qué guay quiere decir? Me llamo Marta, soy Silvia. ¡Suscríbete al canal! ¡Rido! 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 ¡Vale! ¡Vamos a hacer una cena sin café! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me da miedo! ¡No seas tonta! ¿Qué dices? ¡Va, entra! ¡Qué asco! ¡Vale! ¡No la encuentro! ¿Qué coño la has metido? ¡Joder, la estoy buscando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Torritos! ¡Una explosión de sabor en tu boca! ¡Mejor que chupar una pola! ¡Mua! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todas! ¡Cumpleaños! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cris, ¿qué estás aquí? ¿Qué, ya estás ligada? Qué chico tan mal Sí, sí, sí Sí Clar, les veines tan macas no els puc dir que no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yo soy Marta Y es la Silvia ¿Qué queréis? Hola Eh, què voleu vendre? Va, que us invito Ah Pago jo, eh Camaré, camaré Eh, posa'ls-hi el que vulguin aquestes noies, eh Pago jo, eh Tens pastes que no tinc ni un duro Per què l'has invitat? No, Toni, en sèrio, deixem-les estar, tio Què passa, que si no hi ha la Rosia no trempes Moltes Un moment Un moment Un moment Foi Con un moment Un moment Un moment ¿Dónde estava Cris? No sé Qué raro que se lo ha ido sin decir nada, no? Bueno, nosotros nos vamos Y hablaremos mañana Mm-hmm Vaya guarra que está feta que haya. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¡Va, circulen!